El Antiguo Régimen y la Transición en México y la presencia de sus presentadores, el señor Ramón Alberto Garza y Agustín Basave. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta espléndida presentación con estos personajes de primerísima categoría. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias a Rocío por esta presentación y este espléndido espacio para presentar también un espléndido libro, creo que no podía haber mejor lugar para hacerlo. Reflexionando sobre esta primera gran obra de Jesús y lo ejerce Márquez, nos llega el decir que no podría haber un mejor momento para escribir un libro como este. Primero, porque la dictadura perfecta, como la definió Vargas Llosa, se está desmoronando. Porque el Pino termina de encontrar su fórmula de transición o de transformación interna, o quizá como diría Chucho, su putación. La oposición está hoy sentada en la mesa tejiendo con hilos frágiles una alianza por México. La clase política de ayer no termina por aceptar su salida. La clase política de hoy vive confundida entre señales encontradas. Y la clase política del mañana no se ve. No vemos dónde están los políticos de 20 y 30 años, como lo es nuestro joven escritor y autor del libro en el mundo intelectual y periodístico. Los medios de comunicación estamos entrampados de lleno en el destape de la mercadotecnia política, incrustados entre madrazos, roqueseñales y quien dijo que no se puede. Los electores viven confundidos sin saber lo que estamos viviendo, si somos producto de una transición orgánica, si esto es un accidente democrático, o es un simple cambio de piel para renovar en las vestiduras al viejo monstruo. Y en medio de estos síntomas tan peculiares, aparece la voz de un docto en sociología política, o quizás hoy debamos también a él de un veterinario de la sociología política, Jesús y los ejesos Márquez. Le llamamos veterinario de la sociología política por su inclinación a transformar en metáforas zoológicas y mitológicas las situaciones por las que vive el sistema político mexicano. Ya veremos a lo largo de esta tarde las definiciones del ornitorrinco, del pulpo y del centauro. Pero antes de entrar al tema del libro, yo quisiera que definiéramos primero y que encontráramos, que viéramos quién es Jesús y los ejesos Márquez. Debemos decir primero que su genética define claramente esa amalgama de historiador, sociólogo, analista, periodista y politólogo. Lo mamó en su familia, le vino de nacencia. Su abuelo, Jesús Silva Gershoff, economista, periodista, mático, académico e historiador, fundador de la Escuela Nacional de Economía, y jugó un papel fundamental en la nacionalización petrolera. Su padre, Jesús Silva Gershoff Flores, el popular y carismático Chucho, economista, académico del Colegio de México, hombre de carrera en Banco de México, director del Infonavi, secretario de Hacienda y embajador de México en los Estados Unidos. Hoy, precandidato del PRI a la gubernatura del Distrito Federal. No es difícil, pues, escapar a tanta influencia sin tener que cargar el precio de la genealogía, el precio del apellido. Pocos elegidos como Jorge Castañeda o Federico Reyes Heroles, han logrado redefinir el significado de sus apellidos. Y este es el caso de Jesús Silva Gershoff Márquez, que ha sabido forjar un hombre propio que semana a semana nutre la cultura del análisis político mexicano. Hace pocas semanas, su padre, Jesús Silva Gershoff Flores, me reflexionaba y me decía, ahora resulta que soy el papá de Jesús Silva Gershoff Márquez. El hijo comienza a superar al padre. No es elogio gratuito el decir ahora que Silva Gershoff Márquez es una de las jóvenes revelaciones que más está impactando en el mundo intelectual y político de México. Y hay razones de sobra. Primero, porque es una personalidad vertical con una enorme congruencia intelectual. A pesar de su juventud, yo creo que es un joven bastante bien vivido y bastante bien definido. Tiene una capacidad analítica y de comunicación muy particular que ha logrado hacer, por lo menos en lo que respecta a la parte periodística, clinch con los lectores y no sería con la comunidad intelectual, política y económica de este país. Sus artículos y sus escritos están repletos de una visión fresca sin adjetivos. Sus posturas aparecen en un país tan radical, aparecen sin filiaciones. Y su independencia, me consta, ya ha pasado varias pruebas. Ha sucumbido, ha evitado sucumbir, perdón, en la adulación y en las invitaciones a formar parte del mundo político, a la cooptación de pasar a formar parte de los grupos de élite política de este país y se ha mantenido firme en su vocación de ser un analista independiente e imparcial. Y todas estas cualidades están ampliamente reflejadas en este primer libro que posee grandes méritos. Yo diría que el primer gran mérito de este libro, El Antiguo Régimen y la Transición en México, es que logra detener la locomotora de la transición, una locomotora en un gran movimiento actualmente, para tomarle un retrato fijo. Y eso no es fácil en estos momentos. Segundo, con un análisis más de sociología política que de historia, evalúa el pasado político del México moderno. No encontraremos, como en los libros típicos de Krause o en otros libros de historiadores, los nombres y las fechas y las grandes reseñas, sino los cómos y los porqués de las cosas, más que los qué. Encontramos también que tienen la capacidad de superar las circunstancias del presente muy cambiantes para tratar de dibujar las necesidades políticas del futuro. Y yo aquí diría que encontramos cuatro puntos brillantes en el libro. La primera que detecto fue la metáfora del ornitorrinco. A mí me parece espléndido. Si ustedes ven el libro, se van a dar cuenta en este libro que en la portada viene este animal que es un poco de todo. Es un pico de pato, pero también es anfibio, pero también es mamífero, pero etc. Y bajo este esquema del ornitorrinco, muy ingenioso, esa metáfora muy ingeniosa, Jesús nos acerca a la definición del sistema y del régimen político mexicano. Dice en su libro, es como un ornitorrinco, autoritario, pero civil, no competitivo, pero con elecciones periódicas, hiperpresidencialista, pero con larga continuidad institucional, partido hegemónico revolucionario, pero sin una ideología cerrada, corporativo, pero inclusivo. Y después de esta alegoría y esta metáfora que nos da, nos recrean más, quizá menos intensas, pero que no dejan de ser muy sui generis. La del régimen que se convierte y transforma en el pulpo, cuando adopta este régimen autoritario, su capacidad de minar cualquier impulso autónomo del sistema político y manipula desde una cabeza central como pulpo el todo. Y esto se refleja muy claramente en la época en que entramos en la subordinación del poder legislativo y lo que Jesús define claramente como el amateurismo crónico dentro del poder legislativo, que no es otra cosa que la de impedir la reelección de los legisladores y renovarlo siempre con nuevos personajes que son siempre amateos, que siempre llegan a estar repensando, replanteando y renovándose cada tres años sin poder crear legisladores de carrera que le den a este país, no solamente en memoria histórica y sentido histórico, sino en una proyección de construcción de un futuro. En ese sentido, Chucho dice aquí, se sesgó el vínculo entre el elector y el legislador. Si el legislador no tiene que rendirle cuentas al elector, ¿para qué volver a él después de pedirle su voto? Mejor no se va a la cabeza del pulpo y desde ahí pasa a formar parte del tentáculo más. Y la tercera metáfora, la del centauro, que Jesús la utiliza muy claramente para definir esa mitad de este imitado hombre en el que el sistema se convierte al ser un sistema que utiliza la fuerza, pero también utiliza el tacto. Un sistema que tiene una mano fuerte para castigar, fuerte para censurar, pero un sistema que también está presto al mismo tiempo para crear consensos, para premiar y para endulzar al que se deja. Entonces, mitad bestia y mitad hombre. Entonces, entre el órnito rinco, el pulpo y el centauro, Jesús nos lleva por todo su libro a tratar de reencontrar el pasado histórico del sistema político mexicano. Ahí yo entendí más claramente, se abren muchas puertas cuando uno lee este libro, lo que es, él define como el señor presidencialismo, que es un poder, como lo define él, que al entregarte todo, transforma en seis años al hombre de poder, carismático, con sueños y programas, en una bestia que censura y castiga, buscando un lugar en la mitología histórica mexicana. El segundo punto brillante, para mí es el de que Jesús define muy claramente, ubica el calendario de la mutación del órnito rinco. En su libro, él define, dice, este órnito rinco, este ser raro, unos dicen que se está transformando, alguien dice que ya murió, Jesús dice no, mutó. Y esta mutación del sistema, pues la define en los tiempos de esta transición, sin transición. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras transiciones, aquí en México no tenemos ni un Franco, ni un Pinochet. No hay fecha de anuncio, no hay Moncloa, no hay plebiscito como en Sudáfrica. El PRI no es de carne y hueso, no tiene fecha de caducidad y fecha de muerte. No hay un Adolfo Suárez que nos sienta a la mesa, no hay un Patricio Alwin como en Chile, o un Nelson Mandela como en Sudáfrica. Y entonces aquí, Jesús define muy claramente dónde se da esa etapa de la transición mexicana, esa mutación. Y se da a partir de esa voluntad política, que digamos, llamemos la siguiente comillas, porque fue obligada, de José López Portillo, cuando le pide a don Jesús Reyes Heroles que destape y abra el sistema hacia otra reforma política, porque cansados de pensarse como candidatos únicos a la presidencia, pues sentían que era mejor crear y fomentar una oposición controlada, que apareciera de inmediato por ahí un caudillo que reivindicara la democracia para el país. Y entonces Jesús define muy claramente que el aro cerrado, este pulpo empieza a dejar un poquito de oxígeno a la democracia, cuando Reyes Heroles en Chilpancingo en el 77, pronuncia su discurso donde abre las puertas a la integración de las oposiciones, y lo, no lo acota, pero lo ubica a ese gran periodo de mutación con la entrada de la oposición de lleno al Congreso Federal en la elección de 1997, cuando el PRI pierde la hegemonía en el Congreso y tiene que comenzar a saber lo que es sentarse a negociar lo que quiere hacer. Y en ese periodo de 77 Reyes Heroles a 97 elecciones federales se gesta este periodo de mutación. La tercera parte brillante del libro que me parece, el acuñamiento de un término, que es lo que Jesús llama la transitocracia. A mí me parece que es un término que va a estarse utilizando una y otra vez en análisis políticos, columnas y demás, porque va a ser un término que llegó para quedarse, transitocracia. Define Jesús aquí que creemos que vivimos en una transición democrática, que la transición si fuera implicaría conciliación, pero no hemos sido capaces de confeccionar al interlocutor. La transitocracia en contraparte exige la brutal demolición del negociador, fomentando su desprestigio y prolongando el combate. Y ustedes vean en la actualidad, ¿qué pasa hoy con el presidente de la república? La oposición se la pasa, hundiéndolo en el desprestigio y restándole efectividad para las tareas. Como dije sustextualmente, en estos momentos de transitocracia, nadie sabe quién es, papel juega y qué responsabilidades lo marcan. La tribu periodística, ahí se encarga de nosotros también un poco, dice que estamos en el resguardo de la impunidad en esta transitocracia. Hemos adoptado un papel protagónico, pero en el que nadie nos pide o nos puede pedir cuentas a los periodistas. Y reconoce que de las nuevas responsabilidades de la prensa dependerá en buena medida la atmósfera y aún el carácter del nuevo régimen. Un cuarto punto también luminoso, finalmente en esta parte del libro, es la claridad que Jesús tiene para detectar ausencias y definir urgencias del sistema político mexicano. Me impacta cuando habla de que no hay en el gobierno mexicano una intuición histórica, un olfato de futuro, que es el ingrediente esencial del estadista. Dice Jesús, la flotación parece el proyecto más ambicioso del gobierno. Andar flotando por ahí con declaraciones diciendo haremos lo urgente y necesario para rescatar la UNAM, pero sin violencia, pero sin pegarles, pero sin meterlos. Siempre flotando, nunca definiéndose. Dice Jesús, faltan personalidades, porque ninguna fuerza política es capaz de imaginar a México en 20 años. No hay cabezas claras, troncos aplomados, ni piernas ágiles. La generación que preside el cambio es una generación vieja, cansada, ofuscada, y no aparece un relevo airoso y competente. Y cuando leía yo esto, reflexionaba en los nombres que aparecen en los periódicos. Yo ingresé al norte hace 26 años y los mismos nombres con diferentes trajes, con diferentes corbatas, son los que siguen apareciendo en las páginas. Muchos de ellos incluso con divino. Pero el órbito rinco nada más se ha mutado, pero las extremidades, el pico, los ojos y la cola siguen siendo los mismos. ¿Dónde están los jóvenes políticos? Dice un reclamo fuerte de Jesús en su libro. En pocas palabras, Jesús dice, hay una miseria de liderazgos. La nuestra ha sido una democratización sin cabezas. Hoy, dice, se podría decir que la transición democrática, lo que hace 50 años dijo Daniel José Villegas, de la Revolución Mexicana, todos los hombres de la transición, sin exceptor a ninguno, han sido inferiores a las exigencias de ellas. Las propuestas urgentes que Jesús reclama y que dice, necesitamos meterle mano a esto porque si no, no salimos, también son muy profundas. La primera es, y creo que en esto coincidieron muchos, revisar a fondo el tejido fundamental de nuestra Constitución. Tenemos una Constitución barchada una y otra y otra vez y es un remedio de lo que fue el original, no acaba de adoptarse a tiempo moderno y no nos va a servir para el futuro. Deficiencias de la Constitución, citadas por Jesús, no hay válvulas de escape para distender presiones en el combate político, no hay mecanismos de salida que prevean cuando el poder legislativo no alcance acuerdos. Ahí se viene evidentemente la mente del FOAPROA, un año rumiando el FOAPROA sin que pudiéramos salir porque estaba atorado ahí, tan fácil que hubiera sido como en otros países. Es decir, si en 30, 40 o 50 días no sale adelante, vamos a un periodismo nacional o inventar mecanismos, me vino esto a la mente. No se propice el estímulo a la cooperación entre poderes, no hay nada que haga que el Secretario de Estado se acerque al Congreso y viceversa para realmente trabajar juntos y no convertirse como está convertido hoy el país y el Congreso en una arena donde va el Secretario de Estado simplemente a que lo pongan hongo por una cierta manera y enfrentar a un Congreso totalmente agresivo, sin propuestas y únicamente descalificando. Y también habla de que no se permite la reelección legislativa para terminar con ese amateurismo del que hablábamos. Yo diría que en la parte crítica, y no tanto crítica, yo digo que en tanto cuanto quizás los espacios finitos de las páginas no nos permiten profundizar en ello, yo diría que si bien se dibujan habría que dedicarle más espacio a tres puntos. Primero, me gustaría más ver en el libro, en Juan Estefón, en un futuro libro, el papel del establishment empresarial y financiero en la transición. Yo no veo cómo se pueda terminar una transición en este país sin que veamos incrustados en esto al establishment de los negocios y las finanzas del país. Porque si bien es una fuerza que no es una fuerza impulsora, sí puede ser una gran fuerza dora de la transición. Hoy me toca ver como muchos políticos de viejo cuño, muchos de la vieja oleada de Oritorrinco original, andan por ahí asusando a los empresarios y diciéndoles cuidado que llegue Fox, cuidado que llegue Carnas, nos van a quitar los privilegios, se van a acabar las canciones y como el régimen anterior, este régimen tan sui generis propició todo tipo de favores, todo tipo de premios de dulces para el sector económico del país, recreó la clase empresarial en dos sexenios, pues es evidente y claro que necesitamos darle un poco más de atención a ese rubro de la parte empresarial. Segundo, el profundizar un poco más quizás en el facilitamiento en la creación de nuevas alternativas políticas, no podemos seguir en este país siendo una órbita de un tripartidismo virtual, porque aunque nos digan que hay muchos que están naciendo, la realidad es que hay tres partidos que están operando y funcionando y ahí me pasa cada vez que voy a una conferencia cuando estamos ante jóvenes y les preguntamos ¿quién de ustedes saldría con nosotros a pegar estas calcomanías del PRI? Y de 400 o 300 jóvenes cinco levantan la mano. ¿Quién saldría a pegar estas del PAN? Cinco levantan la mano. ¿Quién saldría a pegar estas calcomanías del PRD? Cinco levantan la mano. 15 o 20 gente de 400. Y cuando decimos ¿cuántos de ustedes jóvenes quieren participar en política? Más de la mitad levantan la mano. ¿Cuál es la realidad? Que la oferta política de los partidos no está acorde con la demanda que tienen las nuevas generaciones. De ahí que quizás esto se conlleve a la parte que Jesús menciona de dónde están esos nuevos líderes, esos nuevos liderazgos. Y tercero, que si bien Jesús toca en el libro la parte de medios de comunicación, yo siento que hay que meterle un poco más de lupa al régimen de propiedad de los medios electrónicos de comunicación. Hay que darle para que la transición prospere un adiós al régimen de concesiones, entrar al régimen de licitaciones porque no podemos tener un país democrático abierto y en transición mientras tengamos a dos o tres familias detentando todos los canales de televisión de este país con el control de volumen en la Secretaría de Gobernación. Sin duda, creo que estas reflexiones serán motivo de otros artículos o libros de parte de Jesús o de más profundidad. Digo, los toca, me gustaría que fuera un poco más fuerte. Por ahora, este libro nos entrega el entendimiento suficiente para enfrentar los retos que se nos presentan hasta la ya muy próxima elección presidencial. Esperamos que este talento literario que hoy nos regala Jesús y el ejército Márquez nos vuelvan a sacudir al año próximo para entregarnos un nuevo libro, el del México que comenzará a gestarse la mañana del próximo julio, 3 de julio del año 99. Estaremos pendientes. Gracias. Antes que nada debo confesar que hice algo que ningún buen presentador de libros que se precie de serlo suele hacer. Esta vez sí leí el libro. Y me parece una obra espléndida. Creo que tiene dos partes que están anunciadas en su propio título. Una sobre el antiguo régimen, yo diría una disección del antiguo régimen y otra sobre la transición. En la primera hay un diagnóstico penetrante, agudo, de lo que fue el sistema político mexicano hasta hace poco tiempo, en el cual se refiere a temas muy tratados, muy analizados, pero entre los cuales siempre encuentra alguna nueva visión, algún nuevo hilo conductor. Pienso, por ejemplo, en el agotamiento de las fuentes de legitimidad del régimen, la primera fuente de legitimidad, la legitimidad histórica, la legitimidad de la revolución, de la segunda que fue la de la eficacia política, la primera era yo soy legítimo porque soy heredero de la revolución mexicana, la segunda soy legítimo porque gobierno bien, porque doy resultados, porque el país crece con estabilidad y paz social, pero cuando ambas se agotan, la primera porque todos los demás partidos políticos también empiezan a asumirse herederos de la revolución, el PAN de la vertiente maderista, el PRD de la vertiente social cardenista, y cuando el segundo, la segunda fuente de legitimidad se agota también con las crisis económicas, con el agotamiento del milagro, entonces los mexicanos nos quedamos ante una nueva inédita para nosotros fuente de legitimidad que era el voto, la elección, la democracia, y alguien diría no nos quedó más remedio que aferrarnos a ella. Después hace un análisis a mi juicio correcto de esa vieja tesis, ese viejo lugar común de los dos pilares del sistema político mexicano, del presidencialismo y el PRI. Esto que en realidad, y bien lo apunta Jesús, no son dos pilares sino uno solo, quizás dos concéntricos o un pilar con un apuntalamiento partidista, es decir, el único pilar realmente ha sido la presidencia de la república, el presidente. El PRI ha sido una correa de transmisión para ejercer ese poder presidencial. Habla también de la lucha en todo nacional y el mito democrático, una idea que ya había pergeñado soleando a esa. Creo que se excede en sus juicios sobre el nacionalismo de la revolución mexicana que con todos sus excesos y con todos sus defectos, en mi opinión, le dio viabilidad a este país, le dio viabilidad nacional porque gestó una verdadera conciencia nacional, porque creó lo que Benedict Anderson llama esta comunidad imaginaria que es una nación y que por lo tanto tiene posibilidad como tal, tiene unicidad. Y habla también del derecho, que es algo que él conoce muy bien como abogado, del derecho como esa norma alejada a la realidad mexicana, esa brecha entre norma y realidad tan grande que hay en México esa constitución que no se cumple, esa constitución que dice Jesús no se ha usado y que está de alguna manera ahí esperando a ser usada, Atena, esperando a ser empleada con el carácter de guía cotidiana del comportamiento de la sociedad y no solamente como un paradigma y no solamente como una meta alcanzar algún día un modelo de país. Yo creo que efectivamente la constitución está de alguna manera en una especie de caja de cristal con un letrero que dice rompas en caso de incendio que solamente se usa como referente límite que no es y de hecho no fue concebida para hacerlo esa guía, ese referente cotidiano para encauzar el comportamiento social, sino un modelo, un paradigma que algún día habríamos de alcanzar y esa brecha entre norma y realidad, esa distancia entre la constitución y la realidad del país la llenan como siempre las reglas escritas, los códigos de reglas no escritas, perdón, los códigos de reglas no escritas que son los que realmente rigen desde el nivel más bajo, desde el reglamento de tránsito hasta el nivel más alto en la asociación presidencial, siempre son reglas no escritas, siempre es una normatividad tácita la que rige la vida nacional porque hay un vacío entre la ley y la realidad porque no hemos acercado la norma a la realidad. Hace después una referencia muy sugerente a la presencia de Maquiavelo en el fin del siglo mexicano, esta constante, recurrente cita a Maquiavelo que se está dando en los últimos años que él ve como algo venturoso porque Maquiavelo es prudencia y es realismo. Yo creo que es natural que veamos el regreso de Maquiavelo en estos tiempos como algo positivo porque ciertamente son tiempos políticos, muy poco maquiavélicos en México, yo diría anti-maquiavélicos, tiempos de torpeza política, tiempos de falta de sensibilidad social, tiempos de falta de sagacidad, de astucia, y desde luego de prudencia y de realismo. En ese sentido desde luego que nos hace falta Maquiavelo pero a mí me gustaría más imaginar otro ornitorrinco que tuviera una parte de Maquiavelo y una parte de Tomás Moro y una parte de Rousseau y otra de Hobbes. Un ornitorrinco que nos diera una visión más completa y que no solamente nos diera ese realismo y esa prudencia sino también un buen toque de idealismo, de mística, de motivación, de ganas de salir adelante y por qué no de sueños y esperanzas. Creo que eso nos ha hecho también mucha falta en este fin de siglo mexicano. Concebir a la política solo como es posible que diría Bismarck creo que nos ha reducido el horizonte y que quizás habría que conseguirla también como la magia de ser posible lo imposible. Y después en la parte que tiene que ver ya con la transición con la transición mexicana Jesús habla de viejos trastos con nuevas tareas lo que yo diría o traduciría como un hardware obsoleto con un software que no funciona. No está funcionando esta nueva cultura política incipiente valvuceante de los mexicanos porque el aparato institucional y legal sobre el cual opera no está hecho para ello. Y habla también del goteo acumulado una transición por goteo dice creo que se refiere a lo que dijo Felipe González cuando vino a México la vez pasada que decía que los mexicanos estábamos esperando en balde un momento iniciático de la transición que ese momento no lo íbamos a tener que ya la transición estaba ahí estaba presente que no teníamos que esperar ningún pacto de la Moncloa ni ningún otro tipo de banderazo de salida porque la teníamos encima en ese sentido entiendo la exasperación de Jesús Silva Gerso por esta transición tan larga tan difusa tan amorfa tan inasible esta transición que no parece tener ni principio ni fin porque pues nadie sabe cuándo empezó y si queremos irnos lejos vamos a decir que empezó el 20 de noviembre de 1910 y si queremos decir que fue más reciente pues a lo mejor en 1988 y ciertamente nadie sabe cuándo Jesús anuncia la muerte de la transición y dice que ya pasó que es un hecho histórico que es pasado que es ayer yo creo que en el fondo lo que está haciendo es anunciar las exequias del término quizás del concepto pero no del hecho en sí porque tiempo después páginas más adelante Jesús dice que todavía faltan muchas cosas por hacer y dice que hay todavía el riesgo de la reversibilidad y el mismo cita también una un párrafo de un autor de apellido impronunciable en donde dice que el momento en el cual culmina una transición es cuando ya el autoritarismo no puede regresar por sus sueños cuando no puede haber reversión y al final del libro Jesús dice aquí sí hay un riesgo de reversión aquí sí hay un retorno al autoritarismo y yo creo que efectivamente eso es una prueba de que la transición no culmina entiendo digo el hastío y la exasperación con el término con el concepto con la discusión pero creo que ahí está todavía presente y que no la hemos culminado y no la hemos culminado en buena medida porque en este país tenemos una larga experiencia en transiciones no pactadas en cambios con ruptura y una escasísima si no es que nula experiencia en transiciones pactadas programadas previstas planeadas y una vez más estamos haciendo una transición sobre las rodillas una vez más estamos haciendo una transición sin pactos sin acuerdos sin consensos una vez más estamos echando mano de nuestra proverbial capacidad de improvisación de eso que un amigo mío extranjero dice que los mexicanos tenemos mucha iniciativa pero muy poca creo que creo que ese es creo que ese es el gran problema que estamos viviendo en México y Jesús Silva Gerso lo apunta al final también del texto cuando habla de la debilita del debilitamiento de la capacidad de gobernar es decir del riesgo de la ingobernabilidad y yo creo que sí que en un afán por hacer democrática nuestra gobernabilidad podemos acabar siendo ingobernable nuestra democracia yo creo que sí existe ese riesgo y que lo estamos viendo en los hechos casi todos los días y concretamente en este punto creo que lo que nos está haciendo falta lo que México está pidiendo a gritos es una alianza pero no de la oposición una alianza de todos los mexicanos un nuevo acuerdo en lo fundamental para usar la frase de Mariano Otero un ponernos de acuerdo para saber qué vamos a hacer cuando no estemos de acuerdo un consenso para manejar el disenso yo veo a la oposición volcada en construir una alianza una coalición y veo al PRI ensimismado en su elección interna del candidato a la presidencia y no veo en ningún lado a nadie tendiendo puentes de comunicación entre una parte y otra a nadie construyendo vasos comunicantes que se van a necesitar después de la elección del 2000 se van a necesitar porque pase lo que pase gane quien gane sea cual sea el escenario va a haber un problema serio de gobernabilidad si no hay previos acuerdos previos entendimientos entre las diversas fuerzas políticas que deberían de estarse ya construyendo el día de hoy en algún sentido yo diría que si debemos pasar de la macroeconomía a la microeconomía en política es exactamente al revés tenemos que pasar de la micropolítica a la micro política es decir levantar la vista levantar elevar la mira y tener una visión más grande y dejarnos de mezquindades y de pequeñeces partidistas y personales y pensar que lo que está en juego es la nación es el país es el estado mexicano y que por lo tanto de veras ahora sí tenemos que hacer realidad el cliché de que por encima de los intereses particulares y partidistas pongamos el interés nacional el libro me parece una obra indispensable en los tiempos actuales está escrita por una persona a quien yo llamo la revelación de los articulistas de fondo de México alguien que todos los lunes nos despierta leyendo agudos comentarios y observaciones penetrantes sobre la realidad nacional alguien que además tiene el raro don de la objetividad ya lo decía Ramón y que además como también lo dijo Ramón Alberto ha resistido las tentaciones del poder yo le puse una de ellas hace mucho tiempo y la resistió no aceptó tiene muy clara pues su vocación de analista de intelectual y sabe muy bien a donde va pero lo más importante es que genera ideas y que además de generar ideas las escribe muy bien cosas que no suelen ir juntas tiene una economía de lenguaje muy apreciable muy agradecible hay libros muy largos con ideas muy cortas mientras que este libro es exactamente lo contrario es un libro muy corto con ideas muy largas y muy interesantes tiene además la capacidad de usar esas metáforas esas analogías yo diría que tiene un lenguaje visual casi un videolenguaje nos hace ver imágenes al momento que estamos leyendo esas metáforas y esas analogías y por lo tanto hace mucho más clara la idea tiene frases lapidarias por todos lados casi diría soundbites con ideas ahí dentro es decir no solamente las frases sino con un contenido y una idea muy precisa y esto hace el texto mucho más disfrutable yo les recomiendo ampliamente su lectura si es que no lo han hecho ya porque estoy convencido de que se trata probablemente del texto más lúcido escrito sobre la transición mexicana muchas gracias solamente un paréntesis antes de pasar la palabra al autor para una precisión quizás sin pretender entrar al debate para dejarle la la escena a Jesús Agustín mencionaba una larga tradición de transiciones yo quisiera que lo contara una larga tradición de transacciones porque está muy claro que en el ornitorrinco aquí que estamos viendo la adaptación del Estado político mexicano no es por transiciones es por transacción por concerta sesión y siempre se readapta para ser el rey del pantano y el rey de la jaula y el rey de la selva pero no quiere perder nada ¿sí? entonces arrebata toma pero por la vía de la transacción no por la vía de la transición muchísimas gracias a todos por estar aquí a Ramón Alberto Agustín por sus comentarios tan generosos sobre el libro yo creo que el rito de la presentación de un libro es realmente muy incómodo para el que está siendo presentado porque realmente uno está digamos inerme frente al al elogio creo si un pintor hace una exposición con sus cuadros sería un poco absurdo que se le preguntara qué quiso decir con el cuadro porque si está dicho en el cuadro ahí está y de alguna manera yo esperaría que lo dicho en el libro esté suficientemente planteado en sus páginas pero para tratar de agradecer la presencia de ustedes aquí la generosidad del museo para hospedarnos esta tarde yo creo que en México uno de los ejercicios indispensables es el ejercicio de la crítica y lo que me gustaría reivindicar en este en este texto en este ensayo es justamente el ejercicio de la crítica y el ejercicio de la crítica a mi juicio no puede descansar de la crítica política no puede descansar solamente en la crítica del poder desde luego tiene que dirigirse fundamentalmente al modo en que se ejerce el poder el modo de ejercicio de la ley de la administración debe dirigirse a los parlamentos a los partidos y a los gobiernos pero también la crítica debe dirigirse a la crítica en México y creo que si en México tenemos recientemente una una furia crítica contra el poder con frecuencia somos muy complacientes con la propia crítica y de alguna manera creo que en materia de nuestro presente de nuestro pasado inmediato hay una una terrible complacencia en donde no hay esta capacidad para dirigirse a lo que critica el vecino o incluso para dirigirse a lo que criticábamos ayer yo creo que la razón independiente tiene que reivindicarse siempre como esta como esta este principio de rebeldía frente a lo que existe frente a este principio de independencia y finalmente de inconformidad no puede haber crítica y eso empieza con nuestros propios juicios previos así me parece que la que la que la crítica ha de ha de comenzar atacando nuestro nuestro juicio anterior nuestro prejuicio nuestra certeza si hay una si algo plantea digamos el padre del ensayo Montaigne es que debemos escribir temiendo nuestros deseos es decir creo que tenemos que temer el juicio que hicimos el lunes pasado porque a lo mejor nos convencemos de que teníamos razón el lunes pasado y nos cerramos a la a la negación al hecho de que el mundo nos puede confrontar nos puede negar lo que pensábamos cierto y ahí está nuevamente el digamos la presencia de de Toqueville que es del que se adopta de alguna manera lo de la obra que es me parece el gran defensor de la dignidad filosófica de la vacilación podríamos decir el libro empieza el prólogo de este libro empieza con un escritor que duda que duda de sus talentos de sus capacidades que ve a un país vacilante a un país que no se define en ningún sentido que está flotando en un mar y que no llega a ninguna orilla me parece que este asunto este propósito de la vacilación no es digamos no es un defecto del ensayo algunos de los lectores del libro me han reprochado que es un libro repleto de contradicción y que Agustín de alguna manera la resaltaba y el hecho de que aquí existan visiones contrarias decir que vivimos en una transición atascada y decir después que la transición ya se acabó es una contradicción pero me parece que eso es lo que debe hacer eso es lo que el propósito que debe tener un ensayista que debe colocarse en distintos sitios entonces es un poco la gran ventaja del novelista que puede usar a distintos personajes para retratar la complejidad del mundo sería absurdo preguntarle cuál de sus personajes a un novelista cuál de sus personajes tiene la verdad la verdad está compuesta de los pequeños trozos yo creo que esta digamos esta caminata de observaciones implica la posibilidad de colocarse frente al presente y el futuro en distintos sitios en distintos miradores para tratar de ir complementando las limitaciones que tiene cada uno de nuestros ángulos me parece pues que hay que defender la duda como la perspectiva para aproximarse a la realidad política cuando yo encuentro y leo a un analista que tiene certezas herméticas me asusto creo que este libro está lleno de dudas de vacilaciones de contradicciones inclusive Agustín detectaba a Maquiavelo y le parecía que es un personaje necesario pero insuficiente para acercarse al estudio y la acción política en el México de fin de siglo yo estoy yo estoy total yo creo que la perspectiva con la que me parece que nos podemos acercar a la historia al presente mexicano hoy es por un lado indispensablemente realista yo creo que si debemos enfocarnos en la realidad en la política realmente existente creo que una de las grandes trampas de la observación es tratar de poner de filtrar la realidad a través de nuestros deseos de imponer nuestros anhelos a la realidad y colorearla con los tintes que a nosotros nos gustan esa es una manera a mi juicio de adulterar la realidad de engañarnos y en el fondo de renunciar a nuestra responsabilidad frente a esa realidad desde luego que es insuficiente porque el realismo solo no construye no imagina y yo creo que al realismo político hay que añadirle en este nuevo anfibio digamos teórico hay que añadirle un ingrediente liberal esa es desde luego la perspectiva desde la cual veo yo la política mexicana desde un horizonte liberal yo no a mi me resulta muy desagradable muy fastidioso este insulto reciente del neoliberalismo como la encarnación de todas las perversidades políticas y económicas y me me fastidia porque me parece que el proyecto mexicano ha de ser de un nuevo liberalismo yo estoy convencido que necesitamos impulsar en México la subordinación del poder a la ley tenemos que fomentar la distribución regional del poder en el país tenemos que establecer una cultura de dignidad humana de respeto a los derechos de todos de todas las personas tenemos que establecer una sociedad ganar la tolerancia para México y asentar el pluralismo eso es para mi el liberalismo no me parece que sea un proyecto impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que nos amenaza me parece que ahí en ese realismo liberal que debe ser un nuevo liberalismo no puede ser el liberalismo de Mora por supuesto en ese nuevo liberalismo está a mi juicio el proyecto no del siglo XIX sino del siglo XXI creo para terminar que que una de las de los impulsos que mueven a escribir es que a mi juicio estamos varados en las discusiones creo que estamos obsesionados con una agenda política que en buena medida ya superamos por eso esta provocación quizá de decir ya se acabó la transición enterrémosla no para echarnos a dormir pero para darnos cuenta que la agenda política es una agenda radicalmente distinta de la que teníamos hace tres años no es el propósito de la política para el siglo XXI el desmontar el viejo autoritarismo el eliminar esta presidencia sin manchas porque esa presidencia absolutista ya no existe el problema que tenemos hoy enfrente no es quizá el del exceso del poder sino quizá el del defecto del poder la agenda hoy es una agenda realmente distinta no es la de desmontar el sistema despótico del presidencialismo sino de dotar de eficacia a un pluralismo que vemos hoy todos los días al abrir el periódico y el salir a la calle mi preocupación en el fondo sobre el futuro próximo de México es que si bien ya terminamos una etapa importante del cambio político no hemos concluido ese camino de la construcción democrática no tenemos como dice el presidente Cedillo una democracia normal no estamos en el terreno tranquilo estable productivo de la normalidad democrática tenemos a mi juicio ya una democracia Carlos la llamaba recordando a María Zambrano una democracia niña una democracia inmadura una democracia superficial una democracia vulnerable pero a fin de cuentas tenemos creo los pilares fundamentales del régimen democrático pues fundamentalmente porque no sabemos quién va a ganar las elecciones del año que entra no sabemos si el presidente de la república podrá sacar su agenda legislativa el próximo año porque no sabemos cómo decidirá la suprema corte de justicia en una decisión relevante porque los gobernadores de la república incluso los de su propio partido no son ya subordinados del presidente todos estos elementos esta atmósfera de incertidumbre me parece que da las bases de una democracia una democracia de pésima calidad por supuesto y es una democracia de pésima calidad porque no tenemos creo las instituciones estas reglas del juego que necesitamos no están en pie y sobre todo porque no tenemos los actores políticos que nos hacen falta si lo pudiéramos decir de alguna manera en una cápsula creo que lo podríamos decir describiendo a México como un país que tiene una democracia sin demócratas porque no tenemos los actores políticos dispuestos a coincidir porque no tenemos los líderes políticos capaces de imaginar a México en el futuro y porque sigue habiendo una gran hostilidad al acuerdo al pacto a la negociación tenemos todavía una cultura política caníbal en donde la única manera de caminar es comiéndose al que está en el terreno contrario en fin me parece que estos son tiempos abiertos desde luego tiempos que no están definidos porque el tiempo que viene no sigue desde luego ningún guión y de lo que se haga en estos años en estos meses me parece que estarán las definiciones básicas para el México del siglo que viene si alguna algún mensaje hay a fin de cuentas en el en el libro es un llamado pues a la responsabilidad de los que ven la política y de los que hacen la política muchas gracias buenas noches si alguien te pregunta que realizar lo puede hacer y vamos a pasarles el micro yo conozco a los tres ponentes a uno me une su padre un enorme cariño el otro es un gran filósofo a Ramón lo conozco desde joven los quiero felicitar estoy muy entusiasmado porque están llenando el hueco ese que todavía siguen llenando los viejos que hablaba Ramón Alberto porque porque está barrios en el PRI porque no hay jóvenes pero en esta cátedra de zoología que nos han dado se les olvidaron dos enormes animales que van a ser fuente de transformación y cambio y muy importantes en el devenir y el quehacer de esta transición que para siendo inducida pasivamente porque no veo actividad más que intelectual que piensa pero que no actúa en el fenómeno social del proyecto del México del siglo XXI entonces quiero conocer su opinión créanme que no hay facturidad ni protagonismo yo ya estoy por encima de esos factores ya no soy miembro del PRI se les olvidó la pantera el tigre come para comer la pantera mata y no se come su producto y los medios de comunicación como decía Ramón sobre todo los electrónicos han desbordado la democracia y el intelecto y el pensamiento y el que hacen el fenómeno humano el medio de comunicación será un factor muy importante en la transición democrática porque está matando la credibilidad del pueblo mexicano en un liderazgo eso lo decía ya tu padre cuando estuvo aquí presentando un libro mío con todo cariño le tengo una enorme admiración y lo dijo Andrés Enestrosa al pueblo hace surgir el líder cuando lo necesita y el líder lo necesitamos pero la pantera no se lo come nomás lo aplasta y lo deja ahí para la inseguridad y la incredulidad entonces la responsabilidad del fenómeno democrático de la transición tiene mucho que ver en la actitud de los medios y estoy de acuerdo con Ramón como lo dijo los electrónicos son mucho más íntimos que los escritos que poca gente le he comparado con los electrónicos que mucha gente escuche y ve en la reflexión conductista del fenómeno de la televisión entonces ese es un animalito que se les olvidó platicaron de puros animales inofensivos y el otro animal que se les olvidó es aquel animal que embiste de frente pero que no ve bien que es el rinoceronte no sabe para donde va ve el bulto y embiste y estamos en el riesgo de crear ese enorme animal entre la asociación de la pobreza y de la marginación que según Esteban Montesor con todo y su buena gloria y su prototipo que le caracteriza bastante vanidoso reconoció en más de 40 millones de México y la asociación con la universidad pública sin empleo con enorme angustia y lo representa el conflicto de la UNAM en donde las poblaciones guerrilleras aunque sean de nombre están infiltradas en un movimiento que no ha tenido solución en la gran universidad nacional la más de las más antiguas del continente la pontificia universidad y este rinoceronte de los marginados y de los desempleados universitarios es un animal más peligroso que la zoología que ustedes han aquí inducido con toda metáfora entonces les quiero preguntar ¿qué va a pasar en la transición democrática con la actitud de los medios con la pantera que muerde y que no come y el rinoceronte que está viéndose ya crecer ayer cerraron la UNAM y no cerraron los estudiantes ayer hubo un conflicto en Chiapas tenemos 30 millones de mexicanos que no saben leer realmente 7 analfabetas 12 que terminaron segundo año y 7 que saben leer pero no comprender entonces ¿cómo ven ustedes jóvenes brillantes porque si son no se los digo de cuerda no voy a votar por ustedes jóvenes brillantes intelectuales distinguidos por tu papá si voto pero por ti no porque todavía no has hecho méritos suficientes ¿cómo ven estos dos aspectos de la vida nacional en la transición estos dos enormes monstruos que se están creando en un quehacer medio de sabor la ceja de dejar hacer de no actuar de dejar que cada quien se cambie partido como dijo Ramón creo que fue una buena indirecta que ahora los viejos hasta de partido nos cambiamos es que nos cambiamos porque los partidos ya no sirven para nada muchas gracias bueno yo creo que hay dos dos zonas realmente muy delicadas del cambio político de México que son el de la por un lado las grandes dificultades que hemos tenido para crear un espacio de razonabilidad política yo creo que ese es un poco el papel de los medios de hacer la política razonable y yo han hecho en general y sobre todo los medios electrónicos la televisión muy mal porque la política aparece como un juego ahí personal de puntadas de chistes de ocurrencias de vulgaridades frecuentemente y en donde se apela directamente a la pasión a los impulsos más elementales del ciudadano me parece que si pone en riesgo la digamos la creación de una cultura democrática el que tengamos estos medios tan estridentes tan gritones que no ponen el ojo en las cosas relevantes sino que simplemente están buscando las ocurrencias de los candidatos presidenciales en este tema que proponen los candidatos no sabemos pero si sabemos de qué manera se visten cuáles son sus chistes sus esposas etcétera de eso estamos repletos en la televisión y el otro punto me parece es realmente muy complicado y creo no tener una respuesta a la pregunta de cuánta desigualdad tolera una democracia yo creo que este es un asunto muy complicado es decir cómo puede asentarse el principio de ciudadanía cuando sigue habiendo una experiencia de exclusión de grandes millones de muchos millones de mexicanos qué ciudadanía es esa yo creo que ese es un quizá ese es el gran reto de México el reto de siempre que es el de la desigualdad yo me referiré a ese punto que me parece el más preocupante de la desigualdad creo que la democracia sobre todo en nuestra América despertó demasiadas expectativas y una de ellas fue el creer que con la democracia todo lo demás se resuelve por añadidura entre ellos la justicia social cosa que que no es así y es grave porque en el momento en que la justicia social no se da en el momento en que la injusticia prevalece la democracia se desprestigia por eso siempre me he opuesto a esta tesis de vincular inescindiblemente democracia y el SFR económico economía de mercado pura ortodoxa porque creo que la única ley que funciona en la economía es la ley del pragmatismo es aplicar lo que funciona y lo que da resultados y que el autismo del mercado también tiene serios riesgos y creo que de hecho lo que habríamos de aplicar no es el dejar hacer y el dejar pasar sino el dejar de hacer lo que deja de pasar el cambiar el modelo cuando haya que cambiarlo así de sencillo y siempre con una mira muy clara que es la justicia social el nivel de bienestar y de dignidad con que vive la sociedad yo creo que esa es la gran asignatura pendiente de México y del mundo yo creo que la libertad y la democracia pues obviamente no las hemos alcanzado plenamente pero las tenemos mucho más cerca que la justicia social el gran reto el gran desafío de México es es el combatir la miseria la pobreza el equilibrar más esta sociedad creo que no solamente por el riesgo de la violencia que lo hay el riesgo de la inestabilidad social que lo hay y dicho cuando hablé de la larga tradición de transiciones no pactadas de México me refería precisamente a eso la independencia de una transición no pactada fue un cambio con ruptura la reforma fue una guerra otro cambio con ruptura no hubo pacto la revolución fue otro cambio otra transición con ruptura no hubo no hubo acuerdos en ninguno de estos casos siempre hubo violencia y yo creo que ya no vamos a darse ese lujo en México porque tenemos que hacer una transición pactada pero para hacer una transición pactada perdurable necesitamos solucionar el problema de la injusticia social yo me referiré siguiendo el término de Agustín sobre transiciones pactadas también que reflexionemos históricamente en que ha pasado con los caudillos de esas transiciones y nos encontraremos con que la mayoría de ellos han muerto traicionados Hidalgo o el grupo de la independencia colgados en jaulas en la aldea de Granaditas que pasó con Madero que pasó con Carranza que pasó con Villa es decir somos recientemente que pasó con Colosio es decir cuando queremos venir al cambio lo aniquilamos por la vía de la traición por la vía de sofocar ese caudillismo que aparece y que quiere entrar a encauzar algo pero lo atosigamos entonces son transiciones muy erráticas muy como decías bien Agustín forzadas y por lo menos forzadas siempre el animal como quiera que se llame viene y lo aplasta y lo acabe y lo aniquila y no nos deja de terminar de renovarnos y de crearnos y de nacer hacia un futuro en la parte de los medios que yo creo que nos compete un poco más de cerca que a nosotros yo creo que hay una combinación de factores evidentemente hay que admitirlo hay mucha responsabilidad tenemos mucha responsabilidad y creo que esa responsabilidad es producto de una cultura tan no información este país se acostumbró en este régimen moderno que también es un punto que debíamos de profundizar más Jesús a la cultura de no decirlo nada de no informarnos de mantenernos en la ignorancia de darnos puros chismecillos por ahí para que nos entusiasm en pláticas decían y así nos están están dando a tole con el dedo una y otra vez y en contraparte nos piden que llenemos las páginas de los periódicos y las horas de televisión con puras declaraciones que en este famoso periodo que en sus 20 años de transición ha sido bla 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 con el descrédito hacia la parte de la credibilidad ¿quién le cree hoy a un político mexicano que dice ahora sí las elecciones serán limpias ahora sí habrá igualdad con los mexicanos entonces ¿qué hacemos? ante la invasión mediática global de las Mónicas de Wiskins y de todos los conceptos que nos invaden los medios también hacen fornitorrinco y harán espacios y entregan chismes simplismos y clichés que les dan de comer al inconsciente colectivo mexicano para que puedan tener de qué hablar el día que propiciemos una auténtica cultura de información podremos llenar los espacios de noticidad de televisión y de los periódicos con cosas trascendentes que nos nutran a todos y construir un mejor futuro en la parte que tocaba el doctor Todd en la parte educativa que es la parte creo que es el crimen más serio que ha cometido el régimen de priismo durante estos 70 años ha sido de conculcarle a México un gran salto educativo que si bien hubo avances importantes no fueron suficientes para poder sacar este peso de su desarrollo y por qué porque en la cultura de la ignorancia se perpetró el autoritarismo utilizaron a las mayorías ignorantes para poder mantener al ornitorrinco vivo y esa ignorancia hoy nos está cobrando un precio y una factura por qué porque esas masas que hoy no pueden legitimar al hombre que está en el poder o a los hombres que están en el poder pues los están haciendo tambalearse por qué porque como no saben si son legítimos o no como no saben si tienen atrás de ellos el pueblo viven en un marco de no acción pisa la impunidad de que esté un señor con una capucha en chapas durante meses poniendo jaque al país a que un grupo de un puñado de estudiantes de 53 años los tengan al vilo mientras toda la ciudad está esperando a ver cuándo se les antoja a los señores levantar las barricadas cuando en un país se habla de que vamos a retomar el régimen de legalidad no hay una tanqueta con agua yo no hablo de armas tanqueta con agua como pasa en Francia como pasa en Estados Unidos para reclamar lo que al pueblo le pertenece entonces tenemos que recuperar primero la legitimidad de quienes están en poder que sea este un país donde lleguen los mejores hombres no los mejores amigos no puede ser que el gabinete presidencial esté constituido por hombres que tienen la misma edad todos estudiaron en el mismo barrio en la misma escuela fueron de la misma escuela en Estados Unidos o en Europa y regresaron y juntos a la misma Secretaría de Estado y de ahí surgió el grupito para andar por todos lados haciendo lo mejor del agro lo mejor de la educación economía etc. entonces el día que hagamos un régimen legítimo sustentado en el pueblo y que recuperemos el derecho de lo que es la parte también más importante la movilidad social se nos olvidó que este país en los 70's perdió su movilidad social aquellos que logramos estudiar becados yo soy hijo mi abuelo fue ferrocarrilero mi papá es mecánico estudiamos becados en escuelas privadas ¿por qué? porque no quedamos en la escuela pública porque desde entonces doctor te consta toda la rectora entonces ya estaban marcadas con el asunto de ahí no se estudia ahí se va a abortar ahí está la 20 de septiembre yo hablaba con Miguel y le decía es injusto que a la gente que menos tiene la quieran meter a fuerza en una universidad que de origen después de cuatro años de estudiar te digan aquí no hay trabajo más que de taxista chofer o si bien de ayudante ¿cuánto cuesta un estudiante en UNAM? él me decía 39 mil pesos decía con cuatro o cinco mil pesos más lo puedes mandar al TEC ¿por qué no le dan un voucher como una tarjeta de crédito de American Express o Visa y que él vaya y reivindique ese voucher en la universidad que quieran y verán que ese día la universidad se compone o se aparece gracias bien me gustaría conocer su opinión acerca de un colega suyo del norte que escribió hoy que en el hipotético caso de que se diera una coalición y que esa coalición se hiciera por medio de elecciones primarias el PRI alentaría a sus partidarios a votar por Cárdenas por ser el candidato más débil y en todo caso ¿qué alternativas sugerían ustedes? ¿qué digas, columnista? yo no quiero decirla porque está aquí en frente ¿qué es la charla? no, pero a lo mejor quiero explicar la hipótesis para mí se me hace muy simple es de que si existe la votación abierta al pueblo abierta entre Fox y Cuauhtémoc el escenario es de que es obvio que al PRI le interese que gane Cuauhtémoc entonces es lógico que los PRIistas que sí son obedientes les digan voten por Cuauhtémoc está la votación abierta entonces Cuauhtémoc le puede ganar a Fox eso no lo aceptarían los panistas no se podrían explicar qué pasó ¿verdad? y entonces la bastida y Moctezuma esperarían tranquilos a Cuauhtémoc o Madrazo daría igual daría igual es igual esperarían a Cuauhtémoc se lo echa así y crearíamos un PRI enorme y ahora sí imparable por seis años eso mismo decía Felipe Calderón también en un artículo que invitaba a todos los panistas a votar por Humberto Roche ¿no? yo creo que de lo que habla es de la falta de institucionalidad de los partidos ¿no? es muy poco serio que en un partido político puedan votar todos los que sean militantes o enemigos del partido me parece que eso exhibe que no tenemos partidos serios a mí lo que me preocupa de la coalición opositora es su endeblez caso de llegar al gobierno si ganaran las elecciones si se hiciera primero y luego ganaran las elecciones yo veo un escenario muy volátil yo creo que no se mantendría cohesionada creo que hay demasiados puntos de ruptura y creo que generaría ingobernabilidad eso es lo que a mí me preocupa más y además tengo acuerdo con Enrique en esto yo sí creo que hay un riesgo para ellos si hacen una elección una elección abierta bueno el filósofo francés Teilhard de Chardin en su libro el grupo zoológico humano expresa una tesis que a la saturación del espacio los humanos tenderían a una ultraorganización hoy en día a nivel internacional podemos ver que la comunicación y la información nos está llevando a eso ¿verdad? o nos tendería a llevar a eso pero esta tesis implica que debe haber una integración de todos no un canibalismo como se está diciendo bueno ¿de qué manera el exponer o el publicar la información de gobierno como se ha estado haciendo cada vez desde el 94 por ejemplo con las reservas ¿verdad? que tiene el gobierno ¿de qué manera nos llevaría esto a una ultraorganización democrática? ¿verdad? ¿o de qué manera esto nos podría dañar de la manera del panterismo que dice el doctor Todd ¿sí? ¿está claro? ¿no? ¿no? ¿ok? o sea la información el que existe la información satura de cierta manera el espacio ¿verdad? la tesis es que eso nos lleva a una ultraorganización ¿sí? como lo viene siendo el gas se comprime y entonces se viene a organizar y esa es la tesis fundamental de eso que el ser humano en la noósfera tendería a comportarse de esa manera saturando su espacio ¿verdad? el internet y la información en este milenio nos está llevando a eso ¿verdad? aquí ahora centrándonos en México ¿de qué manera el tener la información de lo que dijo Cedillo o de las reservas federales o de lo que está pasando con ciertas mediciones económicas nos podría llevar a esa ultraorganización dentro de la democracia o de qué manera esa información nos llevaría al canibalismo a ese panterismo que tanto hablaba el doctor Toro yo creo yo creo que el reclamo de información tiene más que ver con contenidos que con otra cosa es decir no queremos saber qué dijo Cedillo sobre el asunto de Colosio por el simple hecho del chisme sino para poder conocer mejor la realidad de lo que ocurrió pero más importante que eso es para que en el futuro cualquier hombre público que ejerza el poder que sus acciones van a tener consecuencias es decir que lo que haga se va a saber en el estado lo vivimos ahora estamos de repente descubriendo que hombres que se decían probos legítimos etcétera pues de repente tomaron recursos por no sé qué razones de aquí y allá y todos estamos choqueados porque los que iban a limpiar resultaron sucios y entonces eso si eso se esconde ¿qué nos pasa? que no hay un sistema de juegos peces y balanzas que hay impunidad que la gente hace lo que quiere y que entonces va a ser una narquilla total que nos permite a cada quien hacer un juego libre en el que sabes el que pueda y arrebátale al compañero entonces la información para eso viene la información viene a dar un elemento más de pesos y balanzas al sistema democrático ese es el valor de la información ahora bien en medio de todo este caos de sobreinformación ahorita lo comentaba con Jesús son aquí algunos casos en otros territorios pero recuerda el término del Big Bang que era aquel gran vacío que había en no sé dónde y de repente de aquellos resultó el gran universo o sea en este mundo no hay vacíos los vacíos se llenan con algo con chismes con información con alguna cuestión entonces va a haber un Big Bang ante el vacío de lo que haya que ojalá hay que no ser un Big Bang de armas o como decía el doctor uno de nosotros que se nos vaya sin saber sobre qué y nos destruya lo construido que Agustín lo comentaba muy bien también no todo lo que ha pasado en 70 años está mal hecho hay cosas buenas podrían estar mejores sí a eso vamos es lo que buscamos con alianzas con transiciones con partidos etc entonces lo que buscamos es que el Big Bang que se vaya a dar sea un Big Bang que tenga un cierto orden que en la cósmica política nos dé un buen universo para operar y no nos genere un caos total en el que nadie podamos ni siquiera respirar bien buenas noches mi nombre es Rubén Zaragoza quiero felicitar a los tres oradores por sus brillantes palabras realmente me siento muy complacido y afortunado y quiero preguntarle al autor del libro acerca de su opinión sobre las iniciativas ciudadanas y populares es decir aquellas iniciativas de ley presentadas por ciudadanos o por un grupo de ciudadanos sin necesidad de seguir la ruta clásica del cambio la de pertenecer a un partido participar en una elección y aspirar al cargo público es decir esta de la opinión sobre las iniciativas de ley como una aportación libre de ideas y de propuestas legislativas yo creo que sería positivo el establecer constitucionalmente el derecho de un grupo determinado de ciudadanos para promover una iniciativa de ley ante el congreso me parecería un elemento positivo no estoy muy convencido sin embargo que la que esa sea se pueda convertir en la gran columna de la democracia mexicana eso podría ser un elemento positivo pero en el fondo la idea que tengo de una democracia gobernable tiene más que ver con instituciones sólidas con partidos serios bien institucionalizados con el juego dentro de las instituciones y los partidos es decir el otro esta idea de que podemos tener una democracia en donde todo se decide por referendos me parece inaccesible y además indeseable pero desde luego en ciertos casos la decisión directa de la ciudadanía me parece que es muy ventajosa y también el hecho de que hubiera una puerta abierta para que los ciudadanos pudieran presentar una iniciativa de ley concreta que el tiempo se nos acabe nos encantaría porque hay mucha gente que quiere seguir haciendo preguntas pero creo que los vamos a tener que invitar en otra ocasión para que contesten todas sus dudas y por el momento muchas gracias y a ustedes y a ustedes por tan brillantes palabras gracias gracias gracias